Guayua Producciones y sus éxitos Recorriendo los pueblos del Perú Profundo Y siempre con la calidad y garantía De Guayua Producciones Orgullo de las provincias altas Los viajeros expresos para Aturpay Y aquí estamos yendo a Aturpay Ya hemos cargado todo lo que tiene que ser Para Aturpay para que puedan comer todas las familias Hace gracias toda esta loquista que a la familia Ya están ligando Bueno, acá estamos con mi cuñada Gracias señora Lagunida Hijos míos, Lorenzo, Melín, Carlos Acá estoy contenta de perder la vida con mis puñadas Gracias, tu tío Edwin Y tu tío Walter Y tu tío Víctor, han logrado bastante Gracias, gracias Edwin, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y muy bien un chaco de Papas Linda de 100 kilos Mucho, mucho A él justo la llenaba de 20 kilos Con la justa voy a cargar. Es el primer rosario que estamos celebrando en el primer templo. Gracias a la familia que están entrando y después de la misa. Por favor no abandonen, estamos empezando hasta el último día por favor. Gracias. Primero ha sido del mayordomo, segundo es Eloy Velázquez. Gracias. Irma Velázquez. Irma Velázquez. Gracias. 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 El hoy Velázquez. Velázquez, Celoy Velázquez. acá ha pisado la santa tierra. ¿Qué recuerdo te vas a llevar Miguelito? ¿Una pierna, un brazo? ¿Qué te vas a llevar? Ahí está. ¿Están los hermanitos ahí, ves? Acá ya sacaron todo ya. ¿A qué cuchillo grande? Cristina Mendoza. Mi tía, Cristina Mendoza. ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí está. Ahí está el asfalte. Para que no asfalte, Chicho. Ahí están las viernes. Está el panorama de Turpay. Bueno, Gualtico siempre en la punta, subiendo, esconde. Podre Juan Alejo, cansa. Señor Rayán, permítanos empezar a tu puerta de manantial para invitarnos a tus lindos aguas cristalinas para este fin de nuestro señor de la agonía al devoto Lorenzo Camposano y su esposa Inma Velázquez de Camposano. Como es de costumbre, señor de la agonía, señor Rayán, permítanos tocarnos tu color, tu color cristalino para que esta fiesta, señor de los milagros, pasemos todos sin noviado. Agradecemos mucho a ti, señor de la agonía, señor de Rayán. Permítanos de ingresar a tu puerta. En este momento vamos a proceder a sacar el agua. Va a sacar, en primer lugar, mamá, te asusta, la señora Fusey de Camposano. Ahí está la competencia Huanca, de las hienas, dos grupos. Hiena de Belancio, ¿sabes no? ¡Hiena de Belancio! ¡Qué bonito! La fiesta es una tradición muy turística, muy atrayente a todos los peruanos. A todos los brauinos, a todos los turpeños. Por eso estamos aquí todos contentos, todos con esa alegría. ¡Saludos! ¡Huegos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Comadre Lorenzo Comadre Irma permítame expresar por este tan significativo para ustedes como devotos a nuestro Santísimo del Señor de la Agonía compadre Lorenzo Campuzano Comadre Irma Velázquez de Campuzano familia todo es genial ¡Gracias! 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 de la familia Oroz y no de Velázquez Oroz de mi comadre yo soy Juan Alejo Marín mi esposa es Delia Huica Oroz de su madre de Polita Oroz por lo tanto he cumplido y cumplido con este deber el nombramiento de la familia familia Hachumasi Hachumasi todos los presentes para nosotros para todos para los mayordomos que están presentes ¿Será este un tradicional recuerdo un tradicional descubrimiento nuevamente esta es nuestra santa fiesta de nuestro pueblo Turfay no recibe te vas ahí está Florencia hermano hermanos residentes de Lima discúlpenme de repente cualquiera tuviéramos discúlpenos aquí como familia mi esposo Américo González yo como no era Aide Sánchez Rafael de Santa Rosa con mucho respeto yo lo respeto a mi tío Florencio Camposano Contreras igual la señora Irma Velázquez Oroz yo los quiero como madre y como padre igual le entrego aquí como no era aquí mi derecho mi deber a mi tío Florencio Camposano y a mi tía Irma Velázquez Oroz gracias gracias o sea que ya cumplieron todos los yernos y yernas dejar el agua de Rayán acá está presente en nuestro apocentro gracias gracias a los yernos todos nosotros queremos agradecer mi familia Camposano Velázquez esto es para la familia Camposano Velázquez para unirnos para mi nada por poco que tenemos por poco que vamos tener este compromiso por eso yo quedo contento con mis compadres con mis compadres con mis compadres con mis yernos con Kata y Kacho gracias gracias bastante que pueden este recuerdo yo llevo hasta que yo muera esto que puede decir más orgullo ya ya me queda bastante ya acá están todos mis sobrinos sobrinas hasta nietos con mis compadres que hay que servir a todos aparte aparte esto claro que se tome tome compadres 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 con eso en ese momento se ha hecho la entrega al señor Prioste entonces gracias gracias